La playa, playa más próxima de Madrid se llega por la A3. Valencia espera una oleada de madrileños. La pregunta es si nos esperan con los bazos abiertos. Cristina Alavara, solo en Benidorm, donde tú te encuentras, se espera la llegada de 40.000 turistas este fin de semana. Sí, 40.000 aquí a Benidorm y 200.000 a toda la provincia de Alicante. El sector turístico está deseando que lleguen. Este es el primer fin de semana sin cierre perimetral y eso hace que, además de los que vengan a disfrutar de estas playas, también habrá muchos propietarios que tienen aquí su segunda residencia. La preocupación ahora es a que la ciudadanía se pueda relajar ante la caída de muchas de las restricciones que estaban vigentes con el estado de alarma. Por eso se están estableciendo dispositivos especiales de seguridad para este fin de semana para evitar que se produzcan aglomeraciones y también controlar que se cumplen todas las medidas de seguridad. Primer fin de semana sin estado de alarma y ya hoy se nota en los trenes demasiados meses sin movilidad. Desde el verano pasado, así que ya necesitamos un poco de calorcito. Desde octubre no voy a Valencia. En Valencia aseguran que esperan a los madrileños como agua de mayo, que no hay madrileñofobia y saben que si se cumplen las previsiones, hasta allí llegarán estos días 200.000 dispuestos a disfrutar de unas condiciones excepcionales. La Valenciana es la única comunidad con una incidencia por debajo de 50 casos. Se sitúa en 32, resultado de meses de cierres perimetrales y duras restricciones. Nada, visitar la ciudad y estar al aire libre. Hemos aprovechado para escapar los seis días con unos amigos y bueno, pues aprovechar un poquito de sol, playa y comer un poquito de arroz. Voy a ir cuatro días y nada, sobre todo estar con mi familia y mi sobrino, que tengo muchísimas ganas de verlo. Familia, gastronomía, turismo, hay ganas de normalidad.